Bien, llega lo potente señores, duelo serio con Freminet Vamos a ver, porque los duelos serios, como dice la palabra, son serios Pues yo, sinceramente, Freminet, ojalá me decepciones, tío La verdad, no quiero problemas, no quiero problemas Tío, no me sale la carta del Guba, tío Estas cartas no me convencen, os lo digo, tío, no me convencen ¿Ya me quieres comer los huevos? Juego Tío, ni las cartas ni los dados Es que, por lo visto, tío, han cambiado algo y ahora los dados son más cerdos que nunca, tío Eso es intolerable Y hoy me he levantado con un problema en la espalda, tío, no sé qué coño me pasa, señores Madre de Dios Venga, vamos Habré hecho un mal gesto mientras estaba durmiendo Bueno, vamos a quemar las armas, tío Me duele un poco, pero no queda otra Vamos a hacer la táctica de siempre Y en el duelo serio, pues vamos a tener cuidado Si hay que utilizar a Baizu, lo vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Vamos a poner esta Esa, pues, le dará energía a Kekin Y así llegaremos antes a la ulti Que ya sabéis que la ulti de Kekin es una fantasía brutal Vale, esa carta de... Bueno, ya os comenté que hice retoques en la baraja, en el mazo Y puse a Baizu, quité a Kolei Porque Baizu hace lo mismo y al final nos cura Así que es mejor Puse esta carta también Que puedes infligir más de dos años Dos años, sí Más dos de daño en la próxima habilidad elemental O sea que con Kekin, por ejemplo Nos lo podemos pasar todavía mejor Cuidado, ¿qué hace la ulti? ¡Hostia! Aguanta, Shionnick Perfecto, gracias Vale, ya está, me toca Lo malo es que se pone un escudo, tío Un escudo, capullo Tío, ni un dado electro Es que lo de estos juegos es un robo, macho Vale, entonces Voy a quemar Con esto, sí Necesito hacer Ese ataque Cien por cien Cien por cien Venga, Freminet, a tu casa A comer alcachofas ¡Pum! Vale, finalizamos ronda Y en la siguiente usaremos la ulti De Kekin, seguramente Vale, de momento No hay cartas así ultra interesantes Así que Necesito solamente dados Electro Pero al juego le cuesta Ya lo estamos viendo Voy a usar la ulti Creo Cien por cien Hay que empezar a Acribillar Vale, esto ¿Cuánto quita? Cinco, dos Seis, cinco Pues Voy a intentar Mantener la Ulti De De Kekin Voy a mantener la ulti Porque creo que ahora Le voy a hacer aún más daño Voy a aprovecharla mejor Porque al final Habría Hostia, lo que me han quitado Una carta Un momento, un momento ¿Qué cojones está pasando, tío? Bueno, da igual Vamos a quemarlas todas Es lo que hay, tío Cuando el juego es un cerdo No se puede hacer nada, tío Igualmente Habríamos dejado viva A Linet O sea, a Linet, coño Si hubiéramos usado la ulti En ese momento Así que no habríamos hecho Ningún cambio Pero es que con la ulti La ulti le hace más daño A la persona Al enemigo que esté En el campo de batalla Entonces quería aprovechar Yo creo que la puedo utilizar ahora Indudablemente Voy a darle de comer, creo A Kekin No la matamos ya O sea, realmente Lo que hagamos ahora Ya da igual Así que voy a utilizar Obviamente esta Por si hagaso La voy a usar A ver si me voy a quedar sin dados Hay que reventar ya A Linet Que ya me está tocando los huevos Está tocándome mucho los huevos A tu casa, Linet Bueno, pues duelo serio Hecho Y creo que hemos tardado Un poco menos incluso Que en el duel amistoso Lamentable, la verdad Muy lamentable Bueno Un placer Freminet Un placer No, ha sido horroroso La verdad Jodidamente horroroso Tío Uff No quiero volver a verte Bueno, pues ahora sí Duelo serio Con Freminet Superado Un placer